¡Levanta el lindo morcillo! ¡Vení a ver él! ¡Que lo viva! ¡Nurdes gol! ¡Nurdes gol! ¡Nurdes gol! ¡Nurdes gol! Linda pelota, tiene que salir la arquera, atención... ¡Pues daros! ¡Gol! ¡Olivier con la marca viene al centro! ¡Gol! ¡El juego de piernas y la imaginación para el escano! ¡Qué golazo de taco! ¡Gol! ¡Felipe! ¡Gol! 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 ¡Es un precioaban de frう tiene 2009